No se detienen las amenazas en contra de Occidente. En una grabación difundida por el autodenominado Estado Islámico, aseguran que el grupo terrorista está listo para causar temor y perpetrar atentados en la capital de Estados Unidos. Es la primera vez que Isis le declara la guerra a Occidente. Tras los atentados en Francia, uno de los militantes de Isis confirmó que están listos para acabar con Occidente e invitaron a los extremistas a atacar a los franceses. Le envío un mensaje a mis hermanos y hermanas que viven en la tierra de la incredulidad. Francia, os digo que ser conscientes de Alá y temerlo que les invito a viajar a la tierra del califato, el califato que utilizamos para nuestro sueño. Y digo a mis hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, que hemos prometido lealtad a nuestro emir y califa Abu Bakr al-Baghdadi y renovamos nuestra fidelidad y también los invito a jurar lealtad. Y si usted no puede venir a Xi'an o Irak y luego jurar lealtad en tu lugar, y si eres sincero a Alad en su culto y en su credo y no puedes viajar, luego opera dentro de Francia. Sedúcelos a ellos y no les permitas dormir debido al miedo y al horror. Hay armas y coches disponibles y los objetivos listos para ser golpeados. Incluso el veneno está listo. Por lo que hay que envenenar el agua y los alimentos de al menos de uno de los enemigos de Alá. Matadlos a ellos y escúpelos en la cara. Y los ejecutas de nuevo con sus coches. Haz lo que eres capaz de hacer con el fin de humillarlos, porque ellos merecen solo esto. Pese a que las amenazas aún no han sido confirmadas por las autoridades, se ordenó redoblar la seguridad en Estados Unidos para prevenir cualquier intento de atentado que se esté planeando por parte de ISIS.